Según proyecciones para el 2017, en más de mil millones se elevarán ingresos de entes de previsión social. Según informe de la Secretaría de Finanzas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tendrá un superávit de 0.7% del PIB. Está previsto que la entidad reporte ingresos totales de 9.200 millones de lempiras, una cifra mayor a la fijada para el cierre del año 2016, que es de 8.700 millones de lempiras. En un 5% será el incremento del consumo de carburantes durante la semana morazánica. Empresarios del combustible dijeron que habrá un incremento del 5% en el consumo durante el friado morazánico, específicamente en la Ceiba, Puerto Cortés y Rotán. Se cuestionó que no se ha querido aprobar la ley regulatoria de la calidad de los combustibles que ahorrará impuestos al Estado. Robo de expediente de Berta Cáceres pone en riesgo vida de testigos protegidos. Olivia Cáceres, hija de la líder y dirigente ambientalista Berta Cáceres, dijo que con la pérdida del expediente original del caso de su madre, les preocupa la seguridad de los testigos protegidos y de ellos mismos como familia. Según ella, en el expediente extraviado se encuentran consignados los nombres y detalles específicos y secretos de este caso y que al haber sido sustraído por personas cuya identidad de interés se desconoce, el riesgo es mucho mayor. Para hable como habla, les informó Daniel Urraco.